Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo del Death Stranding, iba a decir directo, pero mira, estamos en un nuevo vídeo Seguimos donde lo dejamos en el vídeo anterior, lógicamente no Tenemos que hacer un, aceptar el nuevo encargo en Mountain of City Recordamos que estamos sin el bebé, vale, o sea, tenemos que hacer este encargo sin el bebé, así que vamos a ver que tal se nos da Vamos aquí a actualizar la terminal, activar la terminal, a ver, tenemos un encargo para Sam, montañero, aquí Entonces vamos a aceptar, llevamos la carga y listo En teoría aquí deberíamos crear tirolinas, si recordamos de las, de estos anteriores, que nos habían dado las tirolinas y tal Creo que fue mamá la que nos lo dio Vale, la que nos dijo, tal, puedes crear tirolinas, esto, lo otro Pero nosotros vamos a ir a pata como, como quien, como quien dice, no, analizar Como buen repartidor es que somos, vamos a ir en, vamos a ir a pata Ahí tenemos un par de portadores Vale, que ya están, ya están llevando paquetes, ya hemos conectado esto a la red viral y tal Ya, ya van, esos van solos Aquí ya recibimos me gustos de otras personas y tal y cual A ver, todos los generadores por, eh, todos los me gustos por los generadores que hemos creado, la carretera que hemos portado Todo eso que ha ayudado a la comunidad del juego Igual que nosotros utilizamos lo suyo, pues ellos también están utilizando nuestro Vale, quiero ver si realmente estoy yendo bien Sí Ahí tenemos escaleras, tenemos creo que tirolinas por demás Más de la, de la, de la gente Ya, tirolinas de más no, sino tirolinas de la gente La cosa es, es ir para allí Pero espérate, tenemos, vale, sí, tenemos armas, armas hemáticas Es lo, es lo interesante Es, es interesante llevar siempre armas hemáticas Porque si no, eh, los EV nos la lían y nos la lían muchísimo Y no creemos que los EV nos la lían Hablando de los EV Granada La llevo en mano La guardo Siempre llevar en mano la, la granada está bien Contenedor, eh, dañado Exoesqueleto, acelerador, uno Ok Eh, eh, ¿cómo vamos? Estamos, estamos yendo más o menos bien, sí Aquí tenemos un de estos de antideclive Aquí nos hemos caído porque, mira Granada Granada Le hemos tirado mal, la verdad Le hemos tirado mal la granada Aquí nos ha pillado el EV Pero es una pita que podemos salir Ahí, rápido, rápido, rápido Ahí, rápido Ahí, rápido, rápido Ah, mierda He pillado Podemos, 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 podemos Podemos, podemos Nos ha hecho, ok Aquí nos ha hecho, ok Tiramos la granada, el básica Tiramos la granada, el básica Tiramos la granada, el básica Salimos de aquí Tomo si no viese un malo Supongo ahora mismo que estoy yendo bien Vale, me... Me estoy yendo más o menos bien Me estoy desviando de flipas Pero bueno Es lo que tiene Si queremos, si queremos escapar de ahí Pues tenemos que salir como sea Si queremos salir de ahí Tenemos que salir como sea Lógicamente Si queremos escapar de los EV Tenemos que escapar por donde sea Seguramente haya alguna ruta más sencilla De la que estoy siguiendo Por ejemplo Venir por aquí Pero no Yo tengo que escalar por las montañas Porque me siento mejor Me siento mejor si escalo las montañas Que si no lo hago Ahora estoy yendo bien Sí, ahora estoy yendo más o menos bien Porque tendría que ser ahí arriba Entonces para subir ahí arriba Pues tenemos que ir con mucho cuidado Porque va a ser complicado el subir Va a ser bastante complicado El medio hecho de subir Acería arriba Porque no tenemos poca resistencia Y no sé el tema de las tirolinas Cómo funcionan Pero bueno A saltos Y a ganchos Y a escaleras Si es que llevamos escaleras o algo No podemos subir por aquí Era totalmente de esperar Era totalmente de esperar Pero si no podemos ir recto La cosa es que vamos a intentar A ver Un segundo Pon aquí Tenemos aquí un anclaje La cosa es intentar subir Al anclaje Por ahí hay cargas perdidas Y tal El anclaje está ahí arriba Igual en anclaje es para bajar No para subir Lógicamente no No tendríamos por casualidad Una escalera No Tenemos un hilo Y ya está No tenemos ni un anclaje Es un hilo Lo tenemos para Para esto Tiramos De otro lado Porque allí tenemos otro de V Otro de V no Otro de esto de Anclaje Cáete Bien 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 Ivor Iba a decir yo Bien Sam Cáete A ver como carajo Subimos hasta ahí Porque seguramente Hay un camino muy super fácil Que te digas No es que tengo que subir por aquí Y ya está Pero no Nosotros Nosotros lo hacemos complicado Siempre O sea no es que digas Es que en este juego Lo estamos haciendo complicado Porque No es un gusto al juego O tal Lo que sea No 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 O sea el juego Me mola Pero lo hago complicado Porque simplemente Simplemente eso Ya me dirías tú Como carajo Te has caído Crack Si ibas en recto Por aquí Yo creo Que aunque No sea el camino más Preciso Podemos llegar Hemos pegado Hemos pegado toda la vuelta Lo sé Pero aquí Tenemos un anclaje De escalada Por arriba Que si Todo va bien Ahora Lo podremos Recoger Supongo Vale Vale Al menos Queda resistencia Vale Te has vuelto a caer Ok No Ahí te has tirado Ok Vale Bien Vale La cosa es Llegar allí A ver Tómate tu Tu monster Crack Aumenta ahí La resistencia Vale Aún tenemos Resistencia activa Ya podemos subir Por aquí Al parecer Tenemos que subir Por ahí Pero se sube Con algo De cuidado Vale Por aquí Si Vale No Eh A ver Igual no es la O sea ¿Por qué te caes? En serio Vas bien En el momento Que coge Coge la dinámica Pues como Va bien Pues no Él se tiene Que caer Porque Porque es tonto Y se resbala Y la nieve resbala O lo que sea Activamos Activamos El exoesqueleto Que vaya un poco más Rápido Al fin Estamos Aquí No sé Si era Más o menos Por aquí Bien Bien Porque Hemos pegado Mucha vuelta Podríamos haber tirado Por el otro lado La verdad Pero bueno Hemos llegado Que es lo importante Y ahora la cosa es Llegar hasta El montañero Rápidamente Porque claro El montañero No lo No lo estamos viendo Como tal Que es Es la La putadita Es la La verdaderamente Putada Ahora mismo Es que no vemos El montañero Supongo Que está Más o menos Recto Bien Es que No lo entiendo Pero siempre Tenemos que coger El camino Más difícil Hay más difícil Para todo No es que digas Es que Es Coge la tirolina Y sube Eso Claro La tirolina Seguramente sea Para bajar Por ahora Porque no Nos han dicho Todavía Toma un Sermon motor Para subir Lo que sea El speed Será solamente Para bajar Con el peso Ok Ahí lo entiendo Pero lo que vendría A ser En este caso La nieve Coger el camino Más empedrado Más difícil De subir Más en línea recta Sí Pero el más difícil De subir Para llegar Al punto De un punto A A un punto B Ok Igual si En vez de ir recto Giramos un poco Que tardamos un poco más Pero giramos un poco Y enseguida lo conseguimos Pero no Tenemos que ir Por el camino Más difícil En línea recta Pero Pero es más difícil Es como Ok No vamos a tardar más Lógicamente Pero bueno Lo bueno Es que hemos llegado Nos hemos caído un poco Pero Pero bueno Hemos llegado Que es lo importante El exoesqueleto Se ha quedado sin batería Pero bueno Ahora Aquí habrá un generador Seguramente Que nos hará Nos cargará El exoesqueleto Lo voy a decir En la batería del coche Pero hemos venido sin coche O sea Tampoco Tampoco Nos va a cargar mucho Vale Aquí vamos El terminal Hacemos La entrega De la carga Vale Ok Esto lo pasamos Y a ver Que nos cuentan por aquí Vale Bien Daño Un 71% Menor del 50% De daño O sea Es imposible 91% De daño Con dos golpes Pero bueno Una fe Vale Lo que tú quieras Lo que tú digas Te lo compro Te lo compro Porque hemos tardado mucho Y ha sido un camino Bastante malo Pero te lo compro Vale Y ahora dime Que al menos Te vas a conectar A la red viral Estaría bien Menudos medicamentos Menudos antibióticos Aunque ya le hayan hecho efecto El médico dice Que necesita mucho más Que antibióticos Lleva dentro A nuestro hijo Quiero que la reconozcan Cuanto antes Por favor Necesito que vayas Al médico Tiene una especie De máquina Que puede servir No me enteré De los detalles Porque la conexión Se cortaba Vale Pero alguien Tiene que ir a por ella Entonces ahora De esa estantería Joder Llévatelo todo Ahora tengo que ir al médico A por una máquina Para traértelo aquí Ok ¿Y qué nos das De la estantería? Nada Supongo Vale Aquí tenemos Un nuevo envío Lógicamente Encargos Encargos para Sam Tenemos que ir al médico Que está exactamente En la otra punta Este es el 50 Vale El encargo 50 Se va muy bien Tenemos que ir Carga frágil Y aquí Allí Y volver O sea Guau Al menos que no sea Contrarreloj Vale 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 Al trabajar Fuera de la cobertura De la red No podrás fabricar Tendrás que elegir Cuidadosamente Entre el equipo Que ofrece el cliente Vale Bien El reloj se iniciará En cuanto salgas Vale Perfecto Eh ¿Qué queremos? Eh Queremos un CQP Vale Que colgamos De la caja de herramientas Una bolsa de sangre Que la cargamos En la bolsa de útiles Vale Entonces cancelar Eh La Llevamos a la espalda Entonces Espérate Estas dos Estas dos Las vamos a soltar Vale Y entonces Esta bolsa de sangre Nos la Colocamos en la bolsa de útiles Las botas de bridge Las Enganchamos en el este Y Las Y el transporte Este también Por si acaso Entonces Continuamos Si Ya tenemos que tirar Al médico Y volver O sea Wow 60 segundos O sea 60 minutos Si os veis bien Bien el tiempo O sea Perfecto Vale Vale Perfecto 10 más No sé yo Además Tenemos que bajar Tenemos que bajar Para allí A saco El este Está ahí Afuera Entonces Guay Esto es una Tirolina Entonces Lo Bueno Este es el camino Más corto Creo O Si Yo creo Voy a pillar la Tirolina Por el mero hecho De que Nos va a venir bien Para bajar Todo Toda la montaña Vale O sea Nos va a venir Bastante bien Tenemos una hora O sea En una hora Lo vamos a hacer Segurísimo Porque aquí Activamos Nos ponemos El acelerador Este El Esqueleto Acelerador Vale Que no va Está sin batería También O sea Guay Pero bueno Podemos seguir tirando Por aquí Un SUV Al estar aquí Por la montaña No creo Que salgan Mucho La verdad O sea Por estar Con cuidado Con cuidado Al estar Por las piedras No creo Que salgan Mucho Pero bueno Por aquí Lo bueno es que La gente Yo De verdad No estoy haciendo Nada Para lo que tendría Ser la gente No estoy poniendo Ni tirolinas Ni nada Vale Debería Si Pero es que Mira No No me da Aquí cogemos Usamos la tirolina Así que Ok Nada Si no nos deja Usar la tirolina Vamos a bajar Un poco A nuestro Modo Pero Sin que se caiga Todo Hostia Que tenemos El El exoesqueleto Todo Todo terreno Ahora que nos hemos fijado Este sería Nuestro modo Vale O sea Es un modo Bastante rápido De bajar Pero No el más seguro Pero Es rápido Vale O sea El este Es rápido Es un modo Bastante rápido De bajar Ya que La tirolina No funciona Pues al menos Este sí Hay que bajar Con Bajar de cuidado Para que no pasen Estas cosas Pero al menos No nos hemos matado Que es Lo bueno ¿No? Es Hemos caído Nos falta un poquito De sangre Pero tampoco Es algo Que digas O tal No se que Vale O sea Solo un poco De sangre Y un poco De resistencia Tenemos aquí El exoesqueleto Vale Y nos lo vamos A activar Activamos Aunque lo tenemos También un poco Para llevar a rastras Sin batería O sea Increíble Tenemos dos O tres exoesqueletos Absolutamente Para nada O sea Increíble Lo lógico Lo bueno Sería Bajar hasta El marcador Y tirar para abajo Pero bueno Vienen No 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 Debería Venirnos Una Uber Espera Ahí Que viene Que está por ahí Utilita 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 la Utilita la Utilita la granada Hostia Utilita la granada Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos Estamos Sin resistencia O sea Estamos Con muy poquita Resistencia Nada Para ti Tiramos De aquí Bébete Tu monster Crack Vale Bébete Tu monster Sube Un poco De De esto Y listo Vale La cosa Es que Tenemos que Seguir Para abajo De 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 Nos hemos Librado Pero bueno No nos hemos Librado Mucho La verdad Ya podemos Ir Un poco Más Rápido Esto Que Significa O sea Esto Si que Es La cosa Esta Para Pasar Tiempo Aumentar Resistencia Y tal Pero este Logro Esto Eso 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 No se Lo que es Vale No es un puente De que No sirve Absolutamente De nada Por ahí Delante Tenemos Un Coche Lo bueno Sería Que Aquí no Hay Generadores Lo bueno Sería Un Generador Pero bueno Vamos a intentar Pillar el coche Para llegar Al doctor Rápidamente Aunque no se Lo lejos Que está Aquí Aquí el coche Si lo podemos Coger Ya es un Lujazo Porque Ir al doctor Con el coche Es Lo más Rápido Que podemos Hacerlo Vale Entonces Cogemos El coche Seguimos Para abajo Por aquí Porque es Exactamente Para abajo Más Menos Porque Por aquí Bueno Igual Iba a decir Igual la ligamos Pero Igual no Igual Venimos por aquí Y nos la llegamos A ligar Del todo Aquí Hemos llegado aquí Bien Y ya Tenemos Un 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 Que Vamos a Cargar Vamos a salir Del camión Para cargarnos Nosotros Vale Que cargue El exoesqueleto No se Si hay que salir Del coche Para cargar El exoesqueleto Pero yo lo hago Por si acaso Vale Bien El coche se ha largado Ahora ya Vamos por aquí Espérate Espérate Porque por aquí Recuerdo que había un puente En lo del doctor Me acuerdo que había un puente Pero ahora mismo Pero ahora mismo No No recuerdo Donde Donde llevaba Entonces Lo que voy a hacer Subir por aquí Aquí Mira Aquí Yo recuerdo Que había un puente Seguramente esta sea la tirolina que veíamos arriba No sé por qué No sé por qué esta es la tirolina que utilizaron A ver, podemos usar la tirolina No se puede usar la tirolina O sea, no entiendo por qué no podemos usar la tirolina, la verdad No entiendo por qué de aquí A ver, que es bastante lío de aquí a ahí No entiendo por qué no puedo usar la tirolina La verdad, pero bueno Analizaremos con coche todo lo posible y ya está Aquí vamos a recoger el terminal Activamos el terminal Aquí nos dice lo que sea Sí, 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 bla, 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 bla Dame lo que tú tengas para nosotros Que nos lo llevamos Llevamos terminal médico y bioimpresora, vale Nos lo llevamos, ok Y ahora aquí pues vamos a coger la tirolina La tirolina Que no se puede usar No entiendo el por qué, la verdad Vale, aquí Lo llevamos el vehículo Que hemos encontrado por ahí Que no es mío Porque si no diría es mío Lo pagamos después Pero no, no es mío Llevamos unos ocho minutos Unos nueve minutos O sea, ni tan mal El problema es llevar el este Hasta el señor aquel Hasta el montañero con el coche Vamos a acercarnos todo lo posible Y lo que no lo hagamos Pues no se puede Lo que solamente no Eso de que pille una roca Si se tire todo el camión No me mola En absoluto No me mola Tendría que hacer esto Tracción a cuatro ruedas Y con unos amortiguadores de la hostia Para ir por la nieve Para ir por el campo Para ir por todo Haciendo por aquí Vale Que he de decir Que los amortiguadores Lo llevan Pero no así Que Que pueda Amortiguadores también Es suspensión He de decir Es suspensión Una suspensión de la hostia Todo terreno Para poder subir Todo esto Que fliegas Pero no lo llevan Entonces Hay que pegar saltitos Tengo 10 minutos O sea Tenemos 50 minutos Si no nos pilla Ninguna uve ni nada O sea Vamos bien A ver Que quiero ir Quiero ir por la nieve En recto Para allí Llegamos O sea Este camión Sube Sube la nieve Este camión Sube la nieve Como que me llevo Roncho O sea La actual Igual no Sube lo que vendría a ser El 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 v Y sé que tendríamos Que pelearnos Contra él Pero bueno Algo es algo ¿Estamos yendo bien? No 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 porque nos estamos Nos estamos desviando Que flipas Como siempre 8 Tenemos que ir por aquí Claro O sea Claro ¿Por qué no? En mitad de la nieve Una roca Que Me ha partido Todo el camino Claro 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 que sí ¿Por qué no? ¿Por qué Que va a haber Una roca En mi camino? Que me Aplicará Todo el viaje ¿Por qué no? A ver Que esas las vea Ok Pero que las otras Que no Que no están O sea Que es imposible Pillarlas Pues ok Nada No podemos O sea No podemos Hacer nada ahí Porque estamos pillados Y el camión está Está en medio de la nieve Ok Sube por aquí Dale ahí duro Dale duro Que tú puedes El camión este Puede subir Igual no Por aquí baja Claro O sea Le faltan Las ruedas Le faltan Las ruedas De De nieve Es lógico ¿No? Aún así Está tirando mal De lo que podría esperar Un camión De De cuatro ruedas O sea Todo está yendo tan mal Como pensaba Que podría ir A ver Diréis ¿Estás pasado? Te has pasado Te has pasado Te has pasado Igual sí Pero igual no Porque Todo va Segundo previsto Si yo tiro por aquí El montañero Está ahí abajo ¿No? Vale No está ahí abajo Está allí abajo Vale Vamos bien O sea Yo que pensaba Que con el camión No llegaría No llegaría A nada Y estoy llegando Más de lo que Me había planeado yo Lo que sí El pobre chaval Que haya dejado O la pobre chavala Que haya dejado El coche ahí Medio tirado Y ahora no lo va a encontrar Pues Es una pena por él Pero bueno A nosotros Nos hemos ayudado bastante Vale Tira Vale Aproximándose al destino Solo tenemos que girar por aquí Que no se nos quede el coche tirado Por Dios Que lo tenemos Mira que bien Que hemos venido Que hemos llegado Y el camión se ha agotado aquí Justo en la entradita Es fantástico Fantástico ¿Por qué? Porque a no ser que haya ahí Por algún casual Un Un generador El camión se lo vamos a dejar ahí Hasta mañana Bueno Le haremos el generador Para bajarlo Que yo paso de ir a pata Para allá Ni tan mal Gracias el camión Tengo que decir Que gracias al camión Porque si no No lo hubiésemos hecho Entregamos La carga solicitada Confirmamos No nos hemos caído Y es lo mejor Que no nos hemos caído Y ahora se unirán Al red Que tal Y tal Igual Si De media De 60 minutos A 13 Pues ni tan mal Ni tan mal 5 y 6 No se de que Pero ok Vale El camino El camino Bastante bien ¿No? 4 kilómetros Ni tan mal O sea Bien Nivel de conexión Subeme la otra estrellita 2 estrellitas 2 estrellitas y media Como siempre Nunca llegamos Nunca pasamos de 3 Creo que muy pocas veces Hemos pasado de 3 Así que bueno Vale Aquí Conectanos Nos urinamos a la UCA Lo que sea Bien 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 Otro Que se conecta a las UCA Bien Vale Con este Ahora os cuento un poco De la guía La guía que me spoileé Nos voy a contar el final Lógicamente Pero Como ya he dicho En varios vídeos Hay 70 Encargos De modo historia Y 400 Con total O 500 Que tal No lo vamos a hacer Vamos a hacer solo en modo historia Porque Es lo que da el juego No quiero estarme aquí El resto de mi vida Haciendo encargos Pero así Habiendo completado El 50 Estamos A nada De pasar A la siguiente región Y Estamos A nada ya Del encargo 70 Que es el final del juego Así que Se acerca Se acerca en cositas Ya Bastante bien Vale Nos da guantes Y nos da Botas Eso mola Ahora aquí vemos Todo Y creo que No podíamos Usar la La tirolina Por el mero hecho De que esto no estaba conectado Creo que es Creo que es por eso Salir bien Con este dispositivo Puedo reconocerla Como si estuviera allí Los manipuladores del terminal Transmiten fielmente Mis movimientos Vale Y con la bioimpresora Puedo preparar una vacuna A medida Es Una pena Que mi mujer No haya tenido la oportunidad De fabricar más Tienes ante ti Los únicos que nos quedan Aún así No te preocupes Haremos lo humanamente posible Para que vuestro hijo Nazca bien Me parece correcto La verdad Esto es Esto es increíble Agradeceselo a él La vez que está ayudando A establecer Va a cambiar El panorama médico Me parece bien Bueno Vamos a echar un vistazo Vale A mi ya me dejáis Irme A recuperar mi bebé Lo más parecido Médico presencial Sam Muchas gracias No, gracias a ti La verdad Bien hecho Bebé 28 Se volverá pronto La acción Pero antes Es un auténtico soldado Sigue adelante Sam Vale Y a ver que nos dice Jeff Hartman Tengo otro encargo De cierto montañero En serio Tendrás que ir a una región A la que aún no ha llegado La red Kiran No me parece bien Basta decir Que es una oportunidad Para remediarlo Ponte con ello Enseguida No me parece bien Pero bueno Hay que hacer otro encargo Aquí podemos hacer El encargo Sí Entrega de fotografía Entrega a fotógrafa Fotografía Entrega de fotografía A fotógrafa El encargo 21 O sea 21 No, 51 Es bajar el río Y pillar O sea Con el coche A saquísimo A saquísimo Con el coche Si escalas un risco Con una cuerda Llegarás a la parte de arriba Y notarás la diferencia Vale Vamos a crearnos Unos guantes pesados Ok Y unas botas De nivel 3 Que siempre son Las botas Siempre son buenas Y siempre nos faltan La verdad Enganche para botas Y nos ponemos los guantes Lógicamente Sí Lo que vamos a hacer Así fácilmente Rápidamente Que es Que el de las tirolinas Mola Por Eso sí Pero claro Aquí venimos A la cosa práctica ¿Qué es la cosa práctica? Es bueno Que podemos crear Nosotros tirolinas No vamos a crear tirolinas Porque no Aparte El este no daría Porque de aquí Creo que no podemos No hay No hay otro punto Para conectar con tirolinas Entonces La más cercana sería esta Que esa Estaría conectada con estas Entonces No De aquí abajo No bajaríamos O sea Digamos aquí un generador ¿Vale? Y tiramos Tiramos para abajo Pero Mientras el generador Se crea Y ya viendo Cuanto Llevamos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Vamos a completar El 51 Y el 52 Y el resto Y a ver si recuperamos De pronto En el resto En el siguiente capítulo Si vamos a dejar este Por aquí Recordar que estamos En Twitch Todas las tardes Iba a decir a partir Recordar que estamos Que hacemos directos En Twitch Aquí abajo en la descripción Os dejo un link Tanto de Twitch Como de mis redes sociales Donde aviso Cuando hago directo Y cuando no Y recordar que si os ha gustado El vídeo Dejar un like Un comentario Y suscribiros Si no lo estáis Acordar de compartir el vídeo Que ayuda muchísimo Y activar la caminita Que os avise Nuevos vídeos Y dicho todo esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Chavales